Buenos días, bendiciones, un día especial hoy, día de la madre. Bueno, yo siempre voy a decir que todos los días son días de la madre. Voy a mostrar este videito por aquí, camino a Santo Domingo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Toca las almas Espíritu Santo de Dios Toca mi corazón Ven y fluye, ven y fluye Derrame Ven y fluye, ven y fluye Derrame Espíritu de Dios Derrame Espíritu de Dios Ven y fluye Espíritu de Dios Sobra sobre mí Ven y fluye Ven y fluye Derrame Espíritu de Dios Ven y fluye En este lugar Bendito sea Dios Espíritu de Dios Fluye en este lugar En todo lugar En canto de castigo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y fluye La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eres la luz que alumbra mi camino, dando claridad a mi destino Eres mi calma en las tormentas, eres mi fuerza en la proteza Eres el dueño de mi corazón, eres mi esperanza, tú mi Señor Eres el camino que siempre seguiré, a pesar de las pruebas nunca desmayaré No existiré nada que derribe mi fe, oh mi Señor Eres tú la vida, eres la verdad, eres el camino que me llevará El camino donde siempre en ti se está, en tu presencia Reina Batista, adoradora de Cristo País de Bénesis, gózate con Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No es imposible para ti Señor, eres la fuente, la luz, el amor Y cuando vacíame encuentro yo, tus ansias nacer en mi Señor Eres mi calma en las tormentas, eres mi fuerza en la fraqueza Eres el dueño de mi corazón, eres mi esperanza, tú mi Señor Eres el camino que siempre seguiré, a pesar de las pruebas nunca desmayaré No existiré nada que derribe mi fe, oh mi Señor Eres tú la vida, eres la verdad, eres el camino que me llevará El mundo donde siempre quise estar, en tu presencia Y entonces, guachota con sabor a Jesús ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aleluya La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aleluya 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 Aleluya